hola amigos estamos otro día más battle guys a jugar con bronson que es el último que nos tocó vamos allá esto sigue igual a ver qué pasa bueno no puesto música hoy se componen la ponen en el juego porque la mía está chula pero lo que hago usar para otro vídeo de estambul vais dar like y estoy escuchando darla y recordar los estrenos también suma puntos para las gemas de estambul vais recordar los comentarios suman y y en el directo del chat de estreno estar en el chat de estreno también suma puntos formeas puntos para las gemas recordar vamos allá he elegido dónde caer porque estaba hablando y me he comido en el principio pero creo que hay una esquina y hay armas y mi arma favorita de más vale allí vida balas y hay uno por ahí aquí está lleno tío en el peor sitio pero bueno he salido donde está todo el mundo pero que hay hay otro y ahí entro que me dispara qué poco cruzado aquí no ha hecho vierte pírate pídate del fuego cruzado ya es que me he tirado justo en medio del jaleo 18 necesito cosas muchas cosas necesito mejoras como esta pero necesito vida casco ya tengo ese mismo ya no hay por ningún lado cuantos quedan 13 bueno ya me he librado un poco del jaleo hay una cosa ahí para mejorar o más mi arma si un caucho eso es por meterte conmigo tío ves lo que pasa ves lo que pasa por meterte conmigo ¿quién te manda? ¿pero quién te manda? pues ahora te has llevado los palazos arma a tope lo que no tengo es vida uy que se cierra por aquí necesito vida uy que viene otro ahí estás muerto tío aquí tengo vida no la tengo que coger creo que la he cogido uy pero estoy metido dentro del del lío pero he cogido una está metido dentro del lío pero bueno ni tan mal ha salido bien parado ese que he matado no le he podido coger nada necesitaría más vida voy a poder arreglar más esto vale venga esta mejora ya no necesito para nada pero para que no la coja otro vale venga sigamos estoy en estoy en esta no vale para nada ya vamos a coger esta vida subiendo aquí a la furgoneta y aplicamos cuidado que estoy muy fuerte eh quedan cuatro y yo estoy muy fuerte no digo más esto puede ser otra wing estoy tremendamente fuerte ¿estás fuerte? si a ver dónde estamos no los veo están escondidos solo quedan tres ya y tienen que estar por aquí ahí viene uno muerto queda uno uno solo uno para está ahí míralo toma victoria 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 si señor otra victoria la 8 creo no la 9 ¿no? bueno no sé 8 vale y aquí en el pase a ver que me dan algo no todavía no estoy para ver nada todavía no estoy para recoger nada pero cuidado eh cuidado que victoria venga otra vez vamos otra vez vamos otra vez vamos otra vez allá nuevamente a ver dónde me tiro ahora antes me caí en el medio y tuve suerte o lo hizo bien quizá la suerte no existe quizá bueno a ver esta vez cada vez más victorias eh cada vez más wins chavales cada vez más wins cada vez mejor estoy necesito ya coger armas a ver dónde veo oh bien escudo bien 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 cogerlo escudo bueno además bueno la armadura cojamos esta mientras tanto porque no tengo otra a ver si encuentro la mía por aquí pero si no la encuentro hay que coger una casco me falta mi arma favorita pero bueno uy por aquí nunca ha ido esto parece el de las abejas de Stamble Guys aquí está mi pistola el azul no me voy a coger uy que se cierra necesito el puente vale bueno estoy medio bien ahora necesitaría reforzar para reforzar la pistola que es como gané antes a tope de uff ahí viene uno parece que me ha visto pobre lo van a matar y ahora voy a matar al otro también que tienen este tiene vida la cojo el otro no tenía nada tenía escudo pero es el mismo que tengo yo lo que necesito es mejorarlo pieza de mejora es lo que necesito vale me ha dado un kill solo tenía que haberme dado los dos si es que el otro no lo hice nada ya lo había matado yo el otro le pegó un tiro de gracia ahí seguro que hay cosas pero ya no voy a entrar catorce que dan ahí hay uno miralo miralo no me ha visto muertes también no tiene nada no tiene nada balas aquí una mejora rápido que se cierra esto no tiene nada otro muerto ahí quedan diez más balas no tengo mejor ahora no aquí hay mejoras bien y vida y de todo mejora mejora aplicas aplicas para coger el de la vida también antes de que se cierre bien quedan siete pero que hago tío me he liado totalmente ese se va a morir ahí y yo no me quiero morir con él no veo nada me he quedado sin balas tío qué es esto qué desastre es éste tengo las mejores de salud estoy sin vida tío estoy muertísimo pero qué pasa se quedó bloqueado madre mía voy a quedarse esto no sé que no me vean esos me puedo escapar por aquí ojo a lo que tarda en la pantalla esta hay más vida ahí que se peleen entre ellos que conmigo no va a ver si puedo subir ahí arriba por esta chismas balas por fin este qué pasa que no tiene nada no hay tan tranquilo ya tengo balas otra vez tío me ha quedado cuarto quinto otra vez sin balas si es que esta gente no sabe jugar mira no ha cogido ni lo que tenía ni lo que dejaba yo ahí bueno ahora si tengo pase de batalla a ver qué cogemos bueno monedas las monedas no valen para nada y aquí arriba en el pase tengo más monedas pero tengo que conseguir más experiencia cuántas monedas tengo? 270 pero es que ahí no me sale nada pagamos otra vez sin miedo sigamos compitiendo y ganando skins venga aquí aquí a ver aquí hay uno que se ha puesto fuera del mapa bueno a ver qué cae ahora ahí veo casco mejora y armadura bueno voy a coger esto rápido y después ya veremos a ver uno dos mejora aquí creo que hay una pistola que aunque no bueno esta no se cual es bueno pero necesito tener alguna obviamente yo no puedo ir a ningún lado no creo que estas balas ahora no son las mías ahí arriba que hay tampoco estas balas igual si son las mías pero no las pistolas que yo quiero no tampoco mis balas deben de ser esas de ahí bueno nunca he jugado con esta pistola tampoco las balas son mis balas pues nada voy a coger mi pistola es simple un pino y nadie se han ido todos pues ahí hay salud voy a por ella lo han dejado aquí abandonado a ver qué más han dejado por aquí allí va uno creo que no me ha visto todavía no, no me ha visto lo van a recibir a base de... no, se ha metido para allá es que no tengo muchas balas de todas maneras eh que después me pasa lo de antes mejora mejora salud balas oh mejora de arma no se si mejorar esta pero bueno es que es lo que hay no me queda otra que mejorar esta voy a pillar la otra pero si acaso mejoramos esta jugaremos con esta ya otra salud acumulando salud y aquí más balas que después me pasa... no voy a por él voy a por él que por un poco tengo salud he tirado la pistola también la pistola no no venga, corre joder hasta donde se ha ido esto madre mía no para para eso eran todas las mejoras que conseguí para eso me arriesgué para subirlo 80 ahí hay uno que sabe que me ha visto no, no me ha visto se cierra otra vez que tiene tiene una mejora pero ya no la puedo aplicar que se cierra otra vez no no me ha visto mandar otra vez hay encuentros tío se cierra más que antes o que? o soy yo? quitkis cerrando muchísimo ah que quedan 7 ya nada más no tengo cascos, si tengo uno pero bueno de balas como estoy 17-2 necesito balas antes de enfrentarme a nadie aquí hay que se cierra esto, más balas hay uno hay uno hay ya no puedo moverme, es que? que están haciendo team esos dos maricas he matado a uno y al otro no team de mierda team de mierda tío bueno uno se jodió ala por listo uno se llevó lo que se merecía por hacer teams bueno, vamos otra vez por aquí bueno, vamos a ver donde he caído caído una montaña esta vez bueno, no tengo nada aquí coger esta arma esa luz ahí pero esta arma no me gusta nada pero bueno, para eso mejor coger esta que es doble hombre, casco amarillo guay, guay si tuviera un arma de las mías aquí hay balas pero no tengo arma bueno, cogeré esa luz esto tiene poca bala bueno, aquí está más bala pero pero con esta arma no que ha jugado a ver que hace esta bala son cartuchos pero es que es una basura es una basura porque al no disparar muchas veces seguidas a ver a otro que me van a ver mira, que se pegan entre ellos en el agua no se dispara a ver si lo he matado pero ahora me van a matar a mi como una torre bueno, he escapado de mi lado no se ni como oh un arma mejorada y escudo que no tenía estaban ahí esos he escapado de mi lado ahí en el agua chaval balas que usa esto que es estas no son las rojas pero es que la escopeta no me quiero con nada tío, yo quería mi arma de siempre bueno, hay alguna mejor así necesito otro mejor escudo para esta mejora pero bueno, salud cuantos quedan? 17 está lleno todavía tío hoy hay uno no pasa, no tengo balas tío madre mía bendito dios dios bendito claro, estoy cambiando de pistola cogí la esta y la dejé sin balas pues nada voy a la muerte encuentro algo o a la muerte aquí es donde fue el tío bueno, mira tengo armas aquí y mejora me he salvado me he salvado me he salvado no se ni como pero me he salvado bueno, ahora estoy un poco mejor pero sigo necesitando más balas eh que tengo pocas que yo me las gasto muy rápido hay uno hay uno ahí por aquí me ha visto a ver, viene está pegando tiros ahí con no sé quién uy, otro por ahí me está disparando a mí estás hablando conmigo tío no tengo armas ni no tengo más balas necesito recargar por algún sitio vale vale bueno, de momento aguanto mal que mal, aguanto aquí hay balas tío, vaya team de mierda antes eh madre mía dos ninjas ahí haciendo el garrulo la armadura buena vamos, cógela ¿quién me dispara? un pollo hay pollo los pollos me los que me deja aquí las balas otra vez tío que no tengo balas ¿qué pasa? ¿por qué no dispara? no lo entiendo ahora sí dispara no entendía qué pasaba aquí el pollo se fue pues ahora quedan tres uno era el pollo otra es esta mierda ahora el pollo tío lo que faltaba qué mala suerte tengo ah tercero y esta quedó sin nada sin balas y sin nada bueno, ahora ya tengo aquí otro pase a ver qué mes que era lo que cogí aquí 5 nada, 5 nada porque lo gasté el otro día ¿cuántos trofeos tengo? 470 copas 9 victorias 31 partidas 470 copas porque aquí sigue poniendo 8 si tengo 9 victorias esto no lo entiendo yo pensé que esto ponía el nivel de ¿será el nivel del pase o qué? ¿será el nivel de esto? 7, 8, sí, vale es el nivel del Camino Roa ok yo pensaba que era el de las victorias no sé por qué bueno, venga, otra más que estoy en racha estoy en rachado en rechan uff pero como va tan rápido ahora no te da tiempo ni a elegir dónde te caes tío me caigo donde está todo el mundo esto no me van a fusilar o bueno, fusilaré yo a alguien pero vamos que aquí lo normal es que te mates unos a otros cuando te caes aquí donde está todo el mundo bueno, no sé dónde me he caído pero... en el puerto, o el muelle el muelle de San Blas allí hay cosas pero aquí hay alguien, no bueno voy a disparar por ahí a tope pero la gente ya sale súper chetada del inicio dónde está el disparo mira, si lo rojo este tío cada vez va más rápido, eh está ahí metido el tío, míralo no me ha visto va a pasar por allá bueno, y ahí hay otros que están disparando con esto, anda aunque no me haga para mucho para algo valdrá mira, mira ese ese muerto y el de aquí también rápido joder tío, cómo se cierra... no he perdido el control del mando totalmente he perdido todo lo que tenía encima me están disparando cómo se cierra esta mierda, tío es que se cierra cada vez más rápido, tío no da tiempo a nada perdí la armadura que tenía, que era la buena bueno, la buena no, era la mejor clara que tengo por culpa de... de esta basura ¿quién me está disparando ahí? es que cada vez se cierra más rápido, yo no sé qué han hecho ahora ya no se puede ni jugar tío, mira, otra vez pero si es que... es que se cierra rapidísimo la tormenta las partidas cada vez son más rápidas ¿pero quién dispara? ¿quién pelota dispara por ahí? no, voy a entrar por aquí antes de que se cierre a ver si hay algo que coger bueno he tenido fuerte rivales ya si hubiera mejora de armas sería la red espera, que se va a cerrar esto, que se cierra otra pastilla ¿cuántos quedan? nueve siempre llego al final, pero solo he ganado una en toda esta... retranca que llevo, eh solo he ganado una partida solo he ganado una partida ocho bueno, habrá que hacer algo habrá que ir a algún sitio esto que no sube o sea que está puesto ahí y no lo sube siguen ocho, eh mira dónde hay uno uy, que viene otro por ahí a matar ahí el Bartolo abajo también Bartolo este tiene mejoras caña ¿por qué no las aplican? bueno, será porque ya lo tienen todo a tope no sé no sé por qué no las aplican será que no saben no sé llevo cuatro kills y quedan seis no tengo balas, tío pues sí tengo, pero no... ¿por qué me disparan? ya empezamos otra vez oh, tío siempre se me queda trabado, eh fue el teclado vale, quedan tres este que tiene mejora de esto balas y salud tenía, tenía... hay un escudo rosa ahí pero ya no voy a volver ya no voy a por el chico queda ahí, quedan dos queda uno, vamos yo y otro ¿dónde estará? a ver si lo veo victoria, se quemó gané sin falta de tal y esta es la victoria número 10 las 10 wins conseguimos las 10 primeras coronas sí señor estupendo 30 trofeos más 5 kills llevo muchos kills, eh ¿dónde están las estadísticas? ¿dónde están las estadísticas? aquí llevo 86 kills 10 victorias 32 partidas no está mal a ver, que tengo para... ya he conseguido aumentar un puesto más aquí al 9 5050 coins como siempre vamos a tirar esto está... como siempre vamos a tirar primero los... a ver, antes de despedir que tengo bastantes coins a ver si me toca alguna skin nueva pero estupendito, eh que tengo que poner una para... bueno, a ver si me toca alguna nueva primero tienda, ¿dónde está? aquí free vamos allá me sale sale, sale, sale random skin ya lo tenía, creo dupliquete 2 bueno con eso ya... dos, ¿cuántas tengo? ah, igual ya puedo tirar una de duplicado aquí monedas ¡ay! casi me salió un legendario ¿cuántas tengo? 17 no, me quedan... si me salieran otras dos repetidas podría tirar una ruleta de esas vamos a ver qué pasa aquí me sale... venga, hombre bueno, 250 he mejorado tenía 150 y me dio 250 subimos vamos, venga tirada afortunada ahora sí ahora ya me han devuelto las rebajas me han devuelto las rebajas a ver esta esta puede ser que sí sí raro el skin raro sí señor lo tengo el crash lo tengo el nuevo skin ya tenía por ahí mucha gente 17 bueno, pues nada amigos dar like y seguirnos los juegos de noel muchas gracias